Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Loli, hoy os traigo un gameplay que va a ser muy cortito, muy cortito, porque no es un juego muy largo, un juego muy largo, como se diga, vamos a ello, aquí vemos una cartita, genial, click here, ah vale, que de aquí, vale, pues de aquí, no importa, por favor, ayuda, vale, vale, es el señor Jey, y parece ser que este señor es un psíquico y exorcista bastante conocido, ella se llama Kate, vale, y que le va a contar algo sobre ella, sus padres por lo visto murieron en un accidente, cuando era pequeña, y que vive, bueno, Kate, entiendo yo que ahora es chica, y que vive en un orfanato desde los 5 años, y fue adoptada por una familia, mi vida ha ido en paz, vale, hasta cumplir los 20 años, entiendo yo, ah vale, por lo visto se suicidaron los padres, vale, ayer que visitó la casa, y que cuando estuvo paseando, vamos, cuando estuvo delante de ella, que sintió como, que fue algo terrorífico, algo mal, los vecinos dicen que la casa está encantada, que oyen pasos, gritos, todas las noches, cree que su padre adoptivo, los padres adoptivos creen que sabe algo sobre el pasado de ella, pero que quiere encontrar algo, algo, el por qué sus padres biológicos se mataron, que se suicidaron, y que quiere saber la historia de dentro de la casa, que quiere saber que esto, que agradece su ayuda, agradecida a su ayuda de que visite la casa, que deja las llaves de la casa, que deja las llaves de la casa dentro de la carta, y todo lo que cueste, que lo recibirá, cuando reciba, cuando reciba ya la respuesta sobre su familia pasada, vale, capte, muy bien, vamos prácticamente, más o menos sabemos la historia, vale, son las 5, 5 pm, 5 pm, estamos ya, presiona la tabulación para ver una nueva nota, el diario del exorcista, que entra en la casa, plopla, 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 está muy interesante, lo primero de todo, voy a ir a la otra habitación en la casa, vale, cristales, una caja, esto se supone que es la puerta de entrada-salida, y aquí que tenemos, no sé cómo se maneja esto, ah, vale, con el típico WSAD, y aquí se puede jugar, ay, qué bien, puedo con el A, pero no me mira abajo, ni arriba, me sirve, pero nada, vale, pues entonces, con las teclitas, una maquinita de coser, muy bien, una singer, recuerdo las singers de toda la vida, de aquí nada, puedo hacer, y esto, ah, vale, aquí parece ser, ah, bueno, genial, que tiene un código, se averigua, ni idea, hay que averiguar el código de la cajita esta de la singer, muy bien, y esto, el cristal está roto, sí, ya lo veo, que el cristal está roto, un triciclo, se supone que este triciclo de cuando ella era pequeñita o algo, bueno, vamos a averiguar, a ver, dónde tengo que, tengo que ir, porque tengo que hacer una investigación aquí de algo, bueno, eso, nada, esta, sí, por aquí puedo, está cerrada, I can't open the door, no puedo abrir la puerta, vale, ya veo, y esta, dale, falta el pomo, nada, pues, esto, si a esa le falta el pomo, esa no puede abrir la puerta, vamos por aquí, por esta, Dios, eso está un poco oscurito, ¿no? Aquí, ah, que la puerta está cerrada, o sea, necesitaría una llave, o sea, está bloqueada, ahí sí me pido una llavecita, vale, y las ventanas no puedo hacer nada, pues, a ver dónde le eché, y por aquí puedo, puedo subir, no puedo subir las escaleras, tan torped, ¿eh, chicas? Entonces, se puede encontrar el código este, el código que hace falta para abrir la, el chisme este, puedo abrir las cajones, este, un cajoncito, con algo deberé, debería de, nada, y la puerta esta es la de salida, la otra, y aquí en la virgen esta, nada, ¿no? Aquí no veo nada que pueda hacer, ni pueda, a ver, aquí hay algo, alguna nota o algo, puedo agacharme, a ver, sí, ¿esto qué es? You found a hidden symbol. Ah, vale, que he encontrado un símbolo escondido, y puedo encontrar aquí algo más, pues, parece ser que no, y esta puerta no se abre, o sea, que estoy encerrada entre cuatro paredes, directamente, porque si esa no tiene pongo, esta no la puedo abrir, y esta, pues, nada, hay que joderse, y no encuentro, no tengo algún sitio donde ver los objetos, o nada, Vale, pues, tengo que encontrar un símbolo de cuatro, o sea, un símbolo, un código de cuatro cifras, oye, si antes he podido coger ese objetito de, ah, mira, y ahora tengo este, vale, he encontrado un símbolo secreto, escondido, oculto, genial, ¿dónde cojones? Y es que no puedo subir las escaleras, ni hay nada por aquí que yo pueda, a ver, ¡Eh! Aquí hay uno, 1890, esto pueden ser los padres, por cierto, ¿serán los padres? ¿Los parents? Parents. Vale. Che, que vamos a meter el número de cuatro cifras en la single, ya, venga, va. Mil, el uno lo tengo puesto, vale, ocho, que tengo que ir así, joder, le tengo que dar todo esto a la vuelta, sin her, sin her, yo no sé si esto era marca alemana, 90, ¡Bien! Era un crack, vale, vale, mister, no me acuerdo de tu nombre, coge la llave, ¡Bien! y ahora la llave, oye, el ratón tiene una sensibilidad muy buena, me gusta, me gusta, lo ha hecho bien, quien sea, el que ha hecho el jueguecito solo, es un crack, vale, que arrastre, coja la llave, y la arrastre a la puerta, bien, ¿qué hay por aquí? a ver, esto estamos en, se cerró, por ahí suena como un cuervo, cerrada, hostia, no te lo pierdas, ¿y cómo sigue vivo? esto es un cuervo, la leche, a ver, ¿esto lo puedo abrir? sí, vale, y esto es, parece como banderita, escudo, o algo así, y aquí falta algo, vale, aquí, hay algo que falta, claro, lógicamente, o sea, como una piecita, dos puntocitas, parece la cocina, vale, una cocina, uy, los cuchillos, uy, los cuchillos que mala vibra me dan, como dicen por alguna parte, ay, mira, aquí hay una llave, ah, vale, pero está completamente rota, esta llave está rota, no sirve de nada, a lo mejor, si le ponemos un poquito de pegamento, pueda servir, de esto no se puede abrir nada, nada, los platos están un poco sucios, ¿no? y aquí nada, vale, ¿esto es un trozo de carne? ¿en serio? ah, no, no, calla, que es, hostia, que es la cabeza de un puto cerdo, hostia, la cabeza de un cerdo, no te lo pierdas, qué fuerte, ahí abandonada, a ver, vamos a mirar a otra parte, si es el suelo fatal, Dios mío, y esto es un trozo de pescado, son las merluzas, que se las han dejado medio cocer, vale, a ver, por aquí, John Smith, fotos antiguas, que me encanta ver fotos antiguas, que es cierto, y esto, ¿dónde me lleva? a ver, y aquí tenemos, aquí, joder, la hostia, ¿esto qué es? botones, vale, venga, esto es una combinación, que hay casas de lo que sea, ahora, ¿cómo es la combinación? pues, ni chorra idea, ya averiguaremos, a ver, ¿cómo es la combinación? porque aquí no nos explica nada, ¿habrá algún símbolo por ahí más? que me gusta a mí eso de los simbolitos, es un detalle del juego muy chulo, ¿y esta puerta? a ver, abrirla, que está atacada, ¿no puedes abrir la puerta? joder, la hostia, está todo fatal, la palmerita me gusta, muy bien, de aquí nada, ¿será que el cuerpo tiene algo? ¿qué es mío? vale, pues tiene que haber una piececita, o tiene que haber algo por aquí, que nos lleve hasta, vale, porque aquí tenemos dos puzles, uno de aquí del baúl, y otro que es ese, oye, me encanta la sensibilidad del ratón, enhorabuena al que la he hecho, me encanta, el movimiento es súper suave, ah, vale, aquí, estos son pesas, ¿no? sí, son pesas, vale, pero pesas no tenemos aquí, no vemos ninguna pesa por aquí, ni nada, ¿no? a lo mejor se puede abrir algún cajoncito, no podemos abrir cajones, ni cosas de estas, que a mí me gusta abrir cajones, tampoco, y esto puede salir, y a ver, correr, no puedo correr, mierda, no tengo el pomo, para volver, hostia, o sea, que se ha cerrado la puerta, entonces mi nariz, y no puedo volver, ¿y esta? tampoco, es verdad, que esta tampoco se podría abrir, pues, manda huevos, entonces, a ver, en la mesa, a lo mejor en la mesa, no, en la mesa no hay nada, las pajaritas, the birds, nada, la luz, se puede encender, nada, aquí no hay nada, no tenemos nada, es que no hay nada, o sea, a primera vista no veo nada, primera vista, a lo mejor debería de haber, algún símbolo, algo por aquí, joder la leche, y el puto cuervo, cuervo que no deja de, pues, las pesas, lo otro, lo otro, y nada, y de aquí, nada, y, eh, un papel, genial, y esto, ah, vale, que se mueve, chachi, the time, pues no sé, vamos a ver, vamos a hacerlo, a ver, cómo va esto, y ahora esto, este es el que va aquí, pero claro, está mal puesto, o sea, que voy a tener que bajarlo todo para abajo, vamos a bajarlo, este para abajo, este para abajo, este para abajo, nada, aquí, bien, se me quedó uno, vale, ahora sí, ahora puedo ir montando, ¿verdad? este ahí, vale, este aquí, este, esto va aquí abajo, chachi, cógelo, vale, eh, que este va aquí, sí o sí, eso, oye, el cuervo, no para, este va aquí, este va aquí, y por fin, creo que me, bien, montado, a ver, pareja de casado, o sea, esposo de él, esposa de ella, se encuentran en la casa, suicidados, o sea, que se suicidan dentro de una casa, solo el chico, la chica, el caso ocurrió en la noche de septiembre, 13 de septiembre, en la noche del 13 de septiembre, toma ya, las víctimas eran los Smith, sus cuerpos fueron encontrados, quemados debajo del sótano de la casa, toma ya, la policía ha asumido, o sea, cree, que era un suicidio, la esposa, después de un largo periodo de depresión, y algo más, short term, corto, un corto, algo de demencia, pasó a tener esquizofrenia, toma ya, ella mató a su marido, y se suicidó con el fuego, toma ya, joder, qué locura, dentro de la casa, la policía solo ha encontrado, ah, un recién nacido, este bebé, este bebé, era asumido a ser, la víctima, hostia, hostia, esta frase no de con ella, lo siento, perdón, el chico, el superviviente, vamos, que fue llevado a un orfanato, vale, el chico, o sea, que fue la mujer, la que mató a, la que mató al marido, y después se suicidó, toma ya, pues bueno, pues a ver que podemos, muy bien, la cajita está aquí, y se ha abierto la puerta, toma ya, pero bueno, y aquí me dejo yo estos pulas, por hacer todavía, ¿qué hago? No, a lo mejor tengo que conseguir, más pistas, es que la casa es jodidamente, vamos, está, vale, el pomo de la puerta, no está, no, 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 no me jodas, pero bueno, y esta maceta de donde me ha aparecido, ahora, mierda, y ahora, ¿qué hago yo con esas cosas? ¿y esto qué es? Vale, aquí hay un punto, en África, que coincide con el, siete, no, cinco, calla, vamos a ver aquí, no, seis, seis, cuatro, cuatro, seis, es una línea, que donde están estos bichitos, y no se puede hacer nada aquí, no, no, ahí no puedo hacer nada, pues no tengo ni idea, vamos a entrar para adelante, esto parece que han aparecido, vale, he rozado algo, y aquí, esto nada, warning, electric fire, Walsh, vale, venga, vale, que necesita una llave para abrirlo, ¿y esta puerta? no me deja hacer nada, no me deja abrirla, ni nada, se ve la calle desde aquí, ¿no? eso parece un árbol, sí, sí, esto es como la calle, y las macetas, ¿dónde han aparecido de repente así tan bonitas? Dios, que me di con la cabeza ahí, ¿no? hostia, aquí hay los bichos, aquí están los bichos, estos mariposas, oh, ups, y este está tapado, ¿por qué? una mariposita, no sé qué, ¿qué hago? voy a intentar abrir esta puerta entonces, pero si no tiene pomo, ay Dios mío, que yuyu, ¿y ahora dónde estoy? John Smith, John Smith, John Smith, pues, joder, este tío era, pero bastante, bastante, bastante importante, porque tenía ahí diplomas de todo, venga, no, no, otra vez no, otra vez no, mierda, joder, tío, me están metiendo en una trampa, no, tampoco, vale, esto es el, la sala de estar, el saloncito, ¿no? Buf, pues aquí hay bastante para, mira, mira los platitos, las botellitas de vino, nada, rin, 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 anda, ¿puedo llamar a alguien? dos, cuatro, ocho, ya más, nada, uno, y por divertirme, cinco, no, no lo coge nadie, eh, aquí hay, algo, esto es, esto es de la máquina Singer, sí, de la que vimos al principio, porque aparece como, sí, es de costura, y pone Lord, algo de Lord, vale, pero no lo puedo coger ni nada, me lo deja ahí, máscaras de estas de averiguadón, esta es la mujer, la que mató, la madre de ella que mató al marido, tiene un gatito, este es muy chulo, no sé, vamos por aquí, en esta parte del silloncito, a ver si alguien se ha dejado una moneda por aquí caída o algo, tampoco, los cafés, que los cafés estarán ya, ya ves tú, como, no puedo abrir esto, ¿puedo poner la tele? ¿Quiero ver los dibujos? nada, tampoco, no me dejan ni poner la tele, pero vaya mierda, la alfombra está como movida también, o sea, que tampoco tenemos ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí en el bolsuelo, ups, nada, no, estos son, estos son, no sé, no sé lo que son, y el piano, falta, aquí faltan letras, missing del piano, ¿qué? vale, la llave del piano, o sea, que tampoco está aquí, ni la llave del piano, ni nada, vale, la, estufita esta, y aquí, tengo mucha manía de mirar siempre para abajo, ah, vale, que aquí hay una parte de arriba, toma ya, vale, las botellitas de vino, bien que se conservan, y este es el reloj, clic, clic, es momento, nosotros teníamos las 5, y este reloj, marca las, marca las, 10, 11 menos 20, no, creo yo, yo que sé, a ver, puedo abrir, pero y si me voy, me voy a dejar eso otra vez, eso va a estar cerrado, se va a cerrar solo la puerta, no, 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 otra vez, mierda, ay, 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 ¿esto qué es? ay, que madre, ay, que hemos llegado al principio, a ver, es una ovilla, es un, el, 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 hilo, eso será la mujer, ¿eso será la mujer? si me voy, esa es la mujer, si me voy, tomó la muerte, de la muerte, la muerte, ya, que voy, No chille ni nada esa mujer. Vale, esto que su pobre edad es psíquico... Vale. Vale, ha usado sus habilidades físicas para conectar con el fantasma, con el alma del marido muerto. Y que intenta decirle algo. Vale. Esa era su mujer y que debido a su enfermedad que tenía, que tenía bastantes accidentes. Vale. Por el tema de que algo de un hijo muerto o algo así. Aquí tenemos la de esta ya con la sangre de... Que bien me explico. Cojones. Bueno, pues... No sé, ya podré subir la escalera. Porque tiene que haber una parte de arriba. Ay, no me deja, no me deja, no me deja todavía. Que va. Pues... Bueno gente, espero os haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo de Root of Evil. Evil, 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 evil. Venga, hasta pronto. Adiós.